Y el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, anunció la apertura de una oficina comercial y de cooperación diplomática en Jerusalén. El mandatario fue franco ya que reconoció que esa decisión va a traerle problemas a su gobierno. Este paso que estamos dando nos va a traer muchos ataques y que debemos de estar cerca uno del otro. Y que comprenda el pueblo de Israel, el pueblo judío, que esta debe ser una relación de largo plazo, que debe sostenerse más allá de mi presidencia. La relación entre el pueblo de Israel y Honduras tiene una conexión muy fuerte con el pueblo evangélico cristiano. Y también con, entre evangélicos y católicos. Y también hemos tenido un intercambio permanente de visitantes. El presidente hondureño explicó durante la conferencia anual del Comité de Asuntos Públicos de Estados Unidos de Israel, celebrada en Washington, este 24 de marzo, que la oficina comercial en la ciudad sagrada para judíos, católicos e islamitas, será una extensión en la ciudad capital de Israel, de la Embajada de Honduras, ubicada en la localidad de Tel Aviv. Tras la participación de Hernández en este evento, el mandatario sostuvo una conversación con el embajador israelí ante Naciones Unidas, Dani Danom, sobre los beneficios para ambas naciones de la apertura inmediata de esta oficina comercial y de cooperación en Jerusalén. Por su parte, el ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, agradeció a su amigo, el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, el anuncio sobre la apertura inmediata de una misión diplomática en Jerusalén que tratará el comercio como primer paso hacia la transferencia de la Embajada de Honduras a Jerusalén. Israel ha dado asesoría a Honduras en el tema de seguridad y ha vendido radares y otros equipos a esa nación centroamericana. ¡Gracias!